Perdido estaba y tu amor me encontró Me hiciste tuyo, me diste redención Tu sangre me renovó, nuevo soy Por ti tengo vida, me diste salvación Amor que nunca cambiar, perdón que no se acaba Pasión que arde en mi alma y cantaré Tu amor no cambiar Oh, 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 tu amor no cambia Oh, 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 tu amor no cambia Desde el principio fui parte de tu plan Me escogiste, me diste identidad Borraste todo mi pasado y maldad Te amaste siendo pecador, tengo libertad Amor que nunca cambiar, perdón que no se acaba Pasión que arde en mi alma y cantaré Tu amor no cambia Tu amor no cambia Oh, 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 tu amor no cambia Soy redimido, soy perdonado por tu amor Oh, 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 tú me has cambiado y transformado, libre soy Soy redimido, soy perdonado por tu amor Oh, 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 tú me has cambiado y transformado, libre soy Amor que nunca cambia, perdón que no se acaba, pasión que arde en mi alma Ay cantaré, tu amor no cambia Oh, 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 tu amor no cambia Oh, 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 tu amor no cambia